Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. La Gobernación del Departamento de Santander ha informado a la comunidad que cada vez son más las personas que logran superar el COVID-19 en este territorio. El miércoles 29 de septiembre, 51 pacientes más se han recuperado del virus. Además, se reportan 29 nuevos contagios de COVID-19, los cuales se encuentran en los municipios de Barbosa 1, Bucaramanga 5, Barranca Bermeja 5, Enciso 3, Florida Blanca 6, Girón 5, Puerto Vilches 1, San Gil 2 y San Vicente de Chucuri 1. Desafortunadamente, dos personas más fallecieron a causa del virus en la ciudad de Bucaramanga. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía.